Un hard-trick de Luis Suárez permitió al FC Barcelona vencer al Granada 3-0 en la 38ª y última jornada de la Liga Española, con lo que el club catalán logró su 24º título, haciendo inútil el triunfo del Real Madrid en el terreno del Deportivo de la Coruña 2-0, con dos goles de Cristiano Ronaldo. Antes de la jornada de cierre, el Barcelona dependía de sí mismo y la victoria le permitió mantener la ventaja de un punto sobre el Real Madrid. Los tres tantos del uruguayo permitieron además a Luis Suárez ganar el trofeo de máximo goleador de la Liga Española con 40 tantos, cinco más que Cristiano Ronaldo, que no jugó el segundo tiempo en la Coruña debido a un pisotón que recibió antes del descanso. Luis Suárez se llevara además su segunda bota de oro tras haber logrado la primera en su época en el Liverpool en la temporada 2013-2014 con 31 tantos. El primer tanto de Suárez llegó en el minuto 22 en una jugada iniciada por Neymar, que cedió el balón por la izquierda a Jordi Alba, cuyo centro fue rematado desde cerca de la puerta vacía por el uruguayo. Antes del descanso en el minuto 38, el Barcelona dio un paso casi definitivo hacia el título en el segundo gol del uruguayo, que remató de cabeza un centro desde la derecha del brasileño Dani Alves. Con el partido resuelto, Suárez marcó el tercero en el minuto 86 en una jugada iniciada por Leo Messi, que puso un paso adelantado al brasileño Neymar, que prefirió pasar a su derecha al uruguayo en lugar de intentar marcar cuando encaraba al portero. El Barcelona, que ha ganado seis de los últimos diez títulos de Liga, reduce diferencias en el historial frente al Real Madrid, que lleva 32 frente a los 24 del equipo catalán. El conjunto azulgrana podrá ganar su segundo título de la temporada cuando se enfrente el 22 de mayo en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla.